¿Aló? 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 Ah I need you I need you Eh ¿Qué puedo jugar? ¿Jugar Casio? Con Casio No hay chance de perder No hay chance No hay chance Y hacemos un... IRL EPC ¡Oh! Era God Era God Qué agresivo Oxy Es algo bueno el Chabad Mid Tiene mucho Burse El Chabad Tiene mucho Burse Mucho Burse Lo único malo que tiene es la fase de línea Pero después de leer el save es súper fuerte Bueno Con la build Eh... Semi... O sea, AP y tanque Carmei no se vea robo y cosas así No se bien que se arma ahora Pero en mis tiempos se arma eso Y viviris tanque que hay mucho Acá le puedo meter mucho daño Aunque no le meta daño Si pierde los minions ya es worth Muy worth Perdió... Ha perdido 3 waves ya Está muy behind Estoy trolleando Oye weón Me pedí un... Un forrasco en un lugar Está buena Pero basta la dieta Weón Yo tengo una gana de comerme una Domino Pizza Es que igual si hay algo que yo le critico a Argentina Son las pizzas Las pizzas ya eran muy malas Pero... Todos dicen que es todo lo contrario En serio A mí no me podían gustar Pero nada Pero capaz que pediste en malos lugares No, si pedí en muchos lugares Te juro Ya por la... Por la plaza No sé, a mí no me podían gustar Es que a mí me gustan como más estilo gringa Pizzas malas argentinas Weón... Bueno... Ya hice stream beef Hice stream beef Listo Me fui funao Me fui funao Me fui... No, a mí no me podían gustar Es que le... No sé, a mí me gustan estilo más gringa Weón O el pizza pizza Son las dos más ricas By far Y eso no hay en... No hay en Argentina weón Si, hay otro estilo Hay otro estilo Son como más de ponerle más... Mucho queso Distintos quesos Weón así Es que yo soy mañoso igual Yo soy mañoso a cagar Nah, pero igual... Mi opinión no importa mucho weón Porque yo soy un buen mañoso Basta con el tema de la funa weón Si weón Como que para ti se volvió un meme el tema de la funa Pero bata Me da la funar después por eso weón Vine para quedarme Viste Vine para quedarme Por fin Traca Amigo No sé lo que jugué en bot Grande bichito Se la quiere raíz Gracias a mi rey Gracias a este fans Yo me soleé al medio Esta empecé bien No ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? ¿Qué tal Juan lo hizo? Blitz? Ah, la anterior jungler difference Blitz Blitz Eh, jungle difference No, no, lo peor es que flama God A pesar de estar behind No jugó mal Pero bata Bata weón Bata Nosotros somos amigos Pero no podemos decir la verdad weón Digámonos la verdad Fue nefasto ese pantheon Por favor No, no, fue una mierda Pero es que piquear pantheon jungler ya es un suicidio anal No, el pantheon jungler es bueno Pero Jaime es malo No, suicidio anal Vamos a uno, vamos a uno, vamos a uno Vamos a uno y por dos WTF Se me la agregó Se me puso la mu Eh, tengo TP eh Cualquier cosa me insale un norte y TP eh No, sí Está re molesto Oye, disculpa ¿Cuánto te mide la tola weón? Eh, unos tres centímetros Qué pinas Interesante, pero weón Pero la concha de tu hermana ¿Por qué? ¿Por qué? No le pegás al otro Basta, basta, basta de te chiquear, basta Vos podís, un fuego nomás No, es que amigo, tiene un cerebro de paloma Le juzgueo a la MF y se va para atrás y se muere con la gliss Un gop, weón Es un visionario Eh, 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 eh Martín Martín cabeza de tula, weón Ah, nadie sabe en el chat cómo se llama ese... Ese weón, weón Weón Pa' mí está mintiendo hard Hard Me toman, boy, weón No hay chance que alguien sea fan mío Placa, placa Dale Yo lo tenía agregado a mi playlist A mi playlist Sí, sí, está mi playlist No, 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 no Tengo que darle a darle laع Creo que mucho lo podía hacer Sí, diamante 1 Diamante 1 ... master Amigo, la puta madre, como la gente no lo sabe, es un nombre parecido a Flamagod No sé, pero si se llama como Flamagod, debería ser horrible Literal Se llama como un Orrakis Pero Orrakis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo maté Pero, ay What is going on? ¿Qué se ríe? Ah, tenía a Sonya, lo quería matar, flashear para atrás, ah, lo ha caiteado Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Ah, y Grafo lo conoce, boludo, si lo goteas siempre ¿No se llama Flame? Flame me dicen No se llama, no se llama Flame, creo O puede ser, Flamagod, Flamagod Oh, literal, amigo Que bronca, el chabón es streamer y todo, boludo, y tiene algunos viewers Uy, chequen a ese, algunos viewers Lo correteé, bueno Bueno, algunos tenemos... Te va, te va, te va, te va, te va la MF Lo mato, lo mato, lo mato MF MF y el is, ahí está la MF, te lo pido Ah, bueno, bueno, bueno Nice call, brother De nada, boludo de mierda, taloso Cabeza de pene horrible, buen Blitzcrank Y... ¿Porque no le viste como se tiñó? Vení, vení, mirá, mirá ¡Buenardix! ¡Buenardox! ¡A vos, je deus! ¡A vos, je deus! Si traes hard one, bolichero uno en la promo ya, pierdo otra en un stream? ¡Nemasiado! ¿Algo con gold? ¿Un nombre de un jugador de last con gold? ¡Piederwolf! No hay nadie que se llama... ¡Ah! ¡Gothby! Uh, what the fuck, lo que me pegó El único que conozco creo que se llama Godby, ¿no? ¡Godeto! No, pero... Godby no, Godby no es... ¡Umiahe es vegana! ¡Va 1-3! ¡1-4! El tipo no tiene ni idea que estoy acá atrás, no tiene ni idea ¡Buena Q! ¡Me mato! ¡Ay! ¡Ay! Tranqui, tranqui, estoy chill Lo mato igual a todos, ¿eh? ¡What! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy yendo! ¡Ay! ¡Concho de su madre! ¿Por qué tenía flash? ¡Ay, si no me flachaba la Qiyana! Te juro por dios que lo mataba a los cuatro, weón Te juro por dios que lo mataba a los cuatro No puedo creer que ninguno intentó darse vuelta, weón Eso es nefasto Vení, juntate, Cassiopeia Dale Juntate una vez en tu vida, en tu life En mi life Agarramos toda la jungla ahora Agarramos todo acá Hicimos TK3 Él está acá conmigo Ah, bot, 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 bot Acá, atrás, atrás Sí, 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 estoy ahí, está ahí Pero la puta que me parió ¡Yo estoy atrás! ¿Estoy de gaitar por acá? Ay, si le pegaba una Q Eh, eh Está para que el equipo haga algo igual Creo que me va a hacer only Cassi Uff Uff Igualmente el Checo de Otito Igual, según yo lo hacemos igual, weón Aquí ya no le tiene ulti Venir desde arriba Se ulté al MF y le flash ulté ¡Terminémoslo! No puedo terminarlo Vení a ulté al MF Igual si lo sacan, está bien Que salga este weón ¡Sale, sale! Ay, porque intento matar a uno ¿Qué es este Juan de este lado? Eh... NARF Miren, miren, miren Estamos sacando Drone Nadie viene a los picks, amigo Ah, pero es el Dragon Free Mirá, 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 mirá No tiene Black Shield No tiene Black Shield No tiene Black Shield Agárralo, weón Puta la weá ¡Tresoras! Agárralo, weón No tengo Q No tengo Q La tiré por eso No tiene Black Shield Yo no tengo Nava que hacer Por esa weá no tiene Black Shield No, no tenía Nava que tirarle No, no El Arrow, boludo de la puta esa Bata Bata, bata, bata Bata, bata No, pero... Ay, el Kha'Zix es... Ah... ¡Team, team, team! Pero... ¡Rackis! ¡Estaba matando a la Liz! ¡Pero me chupo a la Liz! ¡Oh, man! ¡Mátala de Kha'Zix! ¡No puedo! Estoy acá abajo, tontito ¡Por favor, vengan! ¡Boludos! ¡Acá atrás, atrás! ¡Rackis! ¡No llego, no llego! ¡Cabeza de Dildo! ¡No llego! ¡Estoy estuneado! ¿Haciendo qué? ¡Para de pajearte! ¡Se me estuneó la MF! ¡Y era un tiquillana! ¡Cabeza de Tori! ¡No la mataron la Huki! ¡La Huki no la mataron! ¡Oh, my God! No, no... ¡Ay! ¡Mi equipo es una basofia! ¡Cabeza! ¡Cabeza de Dildo! ¡Estoy jugando 1v9! ¡Mátala o te reporto! ¡Cierra el orto! ¡Cabeza de pene! ¡Nada! ¡Me capó! ¡Si jode, jode! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Mírale! ¡Docho! ¡Docho! ¡Si no me pegáis el hook! ¡La... ¡La quiteo! ¡La quiteo! ¡Mira cómo la aseguráis! ¡Uff! ¡Te pusiste nervioso! ¡Te pusiste nervioso! ¡Cállate! ¡La quiteaba de una! Ok, voy a ganar el juego ahora ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mate el jungla de Parón! ¡El Cucón! ¡El Cucón! ¡El Cucón! ¡Qué tal! Papi, ya te conoces Papi, ya te conoces ¡Papi, ya te conoces! Estaba en CD, estaba en CD. Tengo todo analizado acá, si soy como un chelado puto. Cabeza de poronga viviente. Cabeza de glande, wean. ¿Te viste la cabeza, Maluma? No lo puedo creer, wean. ¿Te puedo que pegue el peinado? Sí, obvio. ¿De verdad? Hacemos los... Después todo se tiñe así. En paz. Eh, te puedes parar acá y te juqueo a la Morgana y la matamos. Dale, 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 lo que queráis. A ver, a ver si no me puteo ahí, pues bueno. Pero vuelve para atrás, ¿quién mierda es ese bolillo? Yo no sé... Yo no sé de toxiquear, wean. Menos mal, menos mal que se acordaron de sus amistades. ¿Y si estamos al límite y que se rompa esta amistad? Oiga, rompiste el arco, rompiste el arco. No puedo creerlo. ¿Saco el dragón? Sí. ¿Pelo menos? Sí, sí, sí. ¿Pelo menos? Estaba de boa. ¿Y qué opinas de que el jungla tenga el mismo level que yo? Opino que estáis robando mucha experiencia. Podréis dejarme subir de nivel. Pero si vos estás level y si... Ah, no, vos estás vegano. Hola, por favor, ¿alguien puede pensar en mí? Hola, hola, hola. ¿Rackis? Escuchando a la wey para que tiremos una cagada de torre. Bien, weón. Harta. Así se gana un game, estúpido, boludo. Carado. Cabeza de pico. ¡No lo mataron! ¡No lo mataron! ¡Vera que idiota! Y silencio. ¡Vera que muera uno, por favor, weón! Toma. Juquea uno, juquea uno. Juquea uno o la quiteo? Te aviso. La quiteo. ¡No! ¡Wool! 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 Amigo, no tenía Q. ¡Matalo! ¡Matalo! ¡Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro! ¡Tach! ¡Uy, pido perdón! ¡No, pero WTF! ¡Corre, corre, corre! ¡Soldavo! ¡Ay, eres un asco! ¡Eres un asco, weón! ¡Atrás, atrás, Quijana! ¡Ahora le tiro a doble! ¡Tuyo! ¡Pero cuquea cabeza de verga, weón! ¡Ah, ah, ah, ah! Yo no puedo ir ahí. Ven, Kaitén, Kaitén. La Quijana me mata si pasa. ¡MF! ¡Ahora! ¡MF! ¡Tienes toda la vida! ¡Cabezón, conchetumare! Amigo, no lo puedo caer. Huqueo a la MF dos veces y no la matan. ¡Ay! ¡Qué malo que sos! No, la verdad es que tu hook no está en on point. El timing está siendo errado. ¡Ay, weón! ¡Qué blitzcrank más nefasto, weón! Es que es lamentable este desempeño, weón. ¿Querés que lo mate a todo? ¿Querés que lo mate a todo? La próxima historia será. Rakis, por favor, te pido. Deja de ser tan horrible. Martín. Martín, eres la peor mierda que vi de su problema. Amigo, hooké a la puta MF que nos está ganando el game y te quedaste mirando como un estúpido. Mate a la Quijana, tontito Maluma. ¡Guau! ¡Guau! La Quijana que va a 5-9 y que es irrelevante mientras la MF nos está matando a todos porque vos funciona como el orto. ¡Ah! Aprende a jugar. Y claro que lo echan de todos los equipos porque sos un fracasado. Aprende a jugar. ¡Aqueroso! Como siete años sin subir a Challenger. Maluma, weón. Atento. ¿Me seguís? ¿Me podés seguir? ¿Me podés seguir a mí? Está viniendo la Quijana acá. Mírame. Todas las que te he seguido salen mal. Literal. Cállate. Cállate. ¡Mírame, mírame a mí! ¡Mírame a mí acá! ¡Mírame a mí acá! ¡Touch! ¡Así se gana un juego! ¡Malu masqueroso! ¡Se capó! WTF. ¡Así se gana, weón! ¡Malo de mierda! ¿Cuántas veces te debo decir sígueme? Yo soy el benchado de no ser así. Soy benchado. ¡Chao! ¿Pero dónde escuqueo? ¿Dónde escuqueo? ¡Tarado! ¿A dónde escuqueo yo? ¡Tarado, boludo social! ¡Me están buscando! ¡Me están buscando el vídeo! ¡Me es increíble! ¡Me es increíble! ¡Ay! ¿Cómo te caes, weón? ¡Eres muy malo! ¡Maruma!